Varios puntos en común entre los crímenes cometidos, entre los que vamos a ver ahora. Sí, mira, esta es una de las páginas negras que abrimos hoy en este programa. Tienen en común la extrema vulnerabilidad de las personas mayores, que después de toda una vida produciendo, digamos, al final se vuelven vulnerables y siempre hay desaprehensivos que intentan hacerse con el producto de toda su vida. Hay otra cosa y es la, vamos a decir, excesiva crueldad en este tipo de asesinatos por cómo los cometen, por la violencia, extrema violencia. Es decir, son ancianos que en muchos de los casos son acuchillados, bueno, que mueren de forma muy violenta. Claro, es terrible. Son asesinatos tan crueles como chapuceros. De hecho, muchas veces, otro de los denominadores comunes, es que muchas veces la mayoría se les detiene a los autores en muy poco espacio de tiempo, porque dejan muchas pruebas, ya digo, son asesinatos muy torpes. Pero con una crueldad, como vamos a ver, extrema. Eso es, vamos a verlo, porque si te parece bien, vamos viendo los detalles de algunos casos. Empezamos por la sentencia más reciente. Un jurado popular en Pontevedra condena a dos mujeres, dos cuidadoras. Vemos el titular, ahí está. El jurado declara a esas dos acusadas culpables del asesinato de un octogenario en Pollo, en Pontevedra. 84 años tenía este hombre, que vais a ver a continuación. Es secundino, la víctima. Estas dos mujeres parece ser, según la sentencia, este es el hombre que murió, además de forma muy violenta, a manos, según lo demostrado en el juicio, a manos de estas dos mujeres. Eso es, eso es. Albertina Tawas y Rocío Gondar. Eran cuidadoras de este hombre. Una de ellas era enfermera profesional, se dedicaba a cuidar a ancianos a domicilio, y se las había ingeniado, fíjate lo que son las cosas, es algo que suele verse bastante a menudo, se las había ingeniado para que este hombre secundino pusiera a su nombre todos los bienes que tenía. La nombrara heredera, pese a tener dos hijos. Se las había ingeniado de esta manera, y precisamente el asesinato sobreviene, la idea del asesinato sobreviene porque en un momento ella empieza a temer que secundino cambie su testamento. Entonces contrata a esa otra chica más joven para que la ayude, que también esto es algo que hay que reseñar, para que la ayude a matarla por la cantidad de 5.000 euros. ¿Por 5.000 euros? Es la cómplice, ¿no? Es la cómplice, y luego lo que decíamos, lo matan de una forma terrible, abominable. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Le esperan cuando viene de noche, de dar una vuelta por el pueblo, le acechan, le atan, le meten un trapo en la boca, le golpean con una sartén en la cabeza hasta que la rompen la sartén, siguen golpeándole con una piedra, hasta 20 veces le producen varias fracturas craneales y lo rematan a palos con su propio bastón hasta que rompen el bastón en varios trozos. ¿Por qué tanta violencia? Porque, entre comillas, no son profesionales, son gente que son unas asesinas esporádicas, necesitan matarlos, saben que eso ya no tiene vuelta atrás y no saben hacerlo. César, pero lo habían planeado, digo porque en un principio a la policía les dicen que, bueno, pues querían eludir el crimen, decían que no habían sido ellas, es más, que habían entrado a robar en su casa. Claro, luego muy torpemente, esto hay que decirlo, intentan apañar una escena en la casa de jubilados. Claro, cuando la policía va allí y ve que después de aquel desorden y tal, resulta que la puerta se ha abierto con las llaves, no hay ningún síntoma de forzamiento y tal, empiezan ya las cosas a cuadrar de otra manera. Pero esto no ocurre solamente en Pontevedra, aquí, en casa, en Euskadi, también ocurren hechos, crímenes, que tienen puntos en común. Vámonos primero a Santuchu. En Santuchu moría un anciano, era encontrado un anciano de 77 años, precisamente en ese conocido barrio Bilbaino. Parece ser, y así lo ha determinado la sentencia del juicio, que el hijo de su asistenta doméstica habría participado en el crimen. Habría participado y como único autor. Fíjate, otro caso sorprendente, si no fuera por la reiteración, ya de estos casos que estamos viendo o que se ven habitualmente. Año 2011, este señor tiene una persona en casa que le limpia, que hace las labores de asistenta del hogar, y esa persona, como tiene que hacer un viaje, le deja las llaves a su hijo para que siga él haciendo las labores. Este hijo se entera de que este señor planea un viaje y ha sacado dinero del banco y se lo está robando cuando es sorprendido en la habitación donde tiene el dinero por el propietario, por el señor. Lo apuñala y lo degüella después. Estamos hablando de menos de 2.000 euros. Estamos hablando de un producto magro, pero curioso también. Tenía ya planeada la huida en su poder, estaban ya los billetes para viajar a Madrid y de ahí a Colombia, de donde era originario, y de hecho, posteriormente, fue detenido allí. O sea, ya fue detenido en Colombia. Sí, 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 fue detenido y está editado. Aquí hay otro punto en común, que es el móvil del dinero. Siempre es motivado por el dinero. En el primer caso, en el de Pontevedra, era la herencia, que había conseguido poner a nombre de una de las asesinas, o de las personas que resultaron consideradas asesinas según el jurado popular. Y en este caso, otra vez, el tema del dinero, o el robo del dinero. El dinero que además esta gente ve muy fácil conseguir. Ven a estas personas mayores tan vulnerables, que para ellos lo ven fácil. Luego no piensan demasiado en las consecuencias. Pero el problema no es el dinero que ellos tienen, porque tampoco nunca se roban tanta cantidad, sino la vulnerabilidad, la exposición que tienen esta gente. De Santucho, nos vamos a Donostia, calle San Martín. En el centro de Donostia, una anciana de 93 años aparece muerta. Fallece a raíz de unas cuantas puñaladas, César. Puñaladas realizadas, parece ser, y según el proceso judicial, se ha determinado que por tres personas, en diferente grado. Una de esas personas fue el hijo menor, otra vez de nuevo este componente. Volvemos a lo mismo. El hijo menor de la mujer que estaba cuidando a Rogelia, que así se llamaba la anciana fallecida. Volvemos a lo mismo. El hijo menor que sustrae las llaves a su madre, se las da a dos compinches, entran en la casa y matan a la mujer, mientras el menor se dedica a robar. El menor presencia el asesinato. Hay uno que no tiene, uno de los compinches no tiene estómago suficiente para presenciar el acuchillamiento de esta mujer. La matan de varias cuchilladas, de una forma terrible, con un gran sufrimiento. Y mientras el menor se dedica a robar. ¿Sabes lo que roban? ¿Qué? Unas cuantas joyas y 75 euros. Me llama la atención, César, que por ese botín, gente tan joven se enfrente, porque finalmente son condenados, a más de 20 años de prisión, por ese botín haya gente que se enfrente a esas penas, a esa posibilidad de ser apresado, realizando crímenes tan horribles. Seguramente ellos esperarían obtener más, pero al final siempre estamos moviéndonos en unas cantidades, salvo estas otras personas que aspiran a heredar, pero siempre estamos moviéndonos en unas cantidades que no son excesivas. Y me llama la atención, en el caso de Donostia, por ejemplo, estos tres jóvenes, uno de ellos menores, entran a robar y se dan cuenta que la anciana estaba en el piso. Mucha gente, y mucha gente que puede entrar a robar, cuando ve que hay alguien en el piso, huye, porque no se quiere enfrentar tampoco aún precisamente a la violencia. ¿Pero qué pasa? Que estas personas no son obstáculos. Se les ve tan vulnerables que dicen, mira, esta señora aquí no tiene familia o no la quiere nadie, nadie va a preguntar, es fácil acabar con ella y muchas veces se les va la mano, lo que decimos también, o muchas veces son sorprendidos, o como el caso de esta señora, que de lo que muere no es de las puñaladas, sino de un golpe en la cara que le provoca una hemorragia masiva. Está horrible, pero ¿qué ocurre cuando el asesino está en nuestro entorno más cercano, en el entorno de, por ejemplo, esta persona asesinada en Vitoria? Estamos viendo el titular, investigan la muerte violenta de una anciana asesinada en Vitoria y resultó que era alguien de la familia. Claro, fíjate, nos vamos a la tercera capital vasca y ya pasamos de alguien próximo a un familiar, al yerno en este caso. Le debía dinero, debía dinero también a un conocido hostelero de Gasteiz, le debía dinero también al banco y decide, para ahorrarse el dinero que debe a la suegra, matarla y robarle 1950 euros. Aparecen en su poder dentro de un paño ensangrentado y dice, fíjate, que se los ha encontrado en la escalera de su suegra, con lo cual ya reconoce que ese día estaba ahí. O sea, son crímenes, como he dicho antes, de una escasa planificación, de una factura terriblemente chapucera, pero que al final los ve, quien los comete, los ve como factibles. Y yo tiendo a pensar que no piensan demasiado en las técnicas investigativas que hay hoy. Y sobre todo en las consecuencias que le puede traer cometer semejante crimen. Uno de los más comentados, más mediáticos, ocurrió en Cataluña, en Olot, concretamente, es el caso del celador de Olot. 127 años y medio de prisión. Es lo que le cayó a este hombre, del que se habló mucho, sobre todo de su perfil. Llamaba la atención, este hombre confesó haber asesinado a 11 ancianos. A 11 ancianos. Esto ya es otra cosa. Esto es un asesino serial. Este ya no actúa por el móvil del dinero. Esta persona tiene una gran inestabilidad en su vida, ahí lo estamos viendo, tiene una gran inestabilidad en su vida, un montón de circunstancias que le hacen sentirse acomplejado y un poco fuera de este mundo. Y siente que recupera el poder, que recupera el ritmo de su vida teniendo poder sobre la vida y la muerte, sobre ese tránsito de la vida y la muerte. Él dice que como le daban pena, les quiere ahorrar sufrimiento, pero fíjate cómo les ahorra el sufrimiento, dándoles a beber lejía, con lo cual mueren entre convulsiones terribles. Es quizá uno de los asesinos más importantes de la historia de España. ¿Y cuál puede ser el móvil entonces? El móvil es la personalidad psicopática de esta persona, el sentirse realizado de alguna manera, el sentirse con poder sobre la vida y la muerte. Es una persona que en su vida él luego confiesa que su sueño era haber sido mujer, que no se ha sentido nunca aceptado ni siquiera por él mismo y que toda su vida ha sido un desastre. Entonces, la única forma que tiene de sentirse alguien es teniendo el poder de quitar la vida a personas que están indefensas. Y dice dos frases que son muy curiosas. Cuando le detiene la policía, él dice, a día de hoy, con mucha frivolidad, todavía no sé por qué cambié mi modus operandi, mi sistema, porque en principio las mataba con anestésicos y barbitúricos y termina dándoles lejía. Y también bromeaba con sus compañeras de la residencia y decía, fijaros qué mala suerte tengo, siempre se me mueren a mí. Bueno, pues se le murieron once. Bueno, diferentes cosas y opiniones que naturalmente da César Charro. ¡Suscríbete al canal!